Los colimenses reconocen que el problema de tiraderos clandestinos de basura siempre está presente en la mayoría de las colonias de la zona conurbada y es causado principalmente por personas que carecen de educación y valores familiares. A veces no lo hacemos, la verdad. Sí, yo vivo en la colonia Leandro Valle y ahí en la esquina, yo vivo por la calle Capulín, ahí tiran mucha basura. Pues está mal y a nosotros ahí en esa colonia somos los menos indicados porque yo creo que es la peor colonia que es la de ahí. Destacan que muchas veces son personas que provienen de otras colonias las que generan esos basureros clandestinos, por lo que debería existir mayor vigilancia de las autoridades y sancionarlos con penas severas para que ya no cometan estos actos, pues además de afectar al medio ambiente, esa basura puede llegar a las alcantarillas y provocar inundaciones durante las lluvias. Pues sí, está mal. Todo eso es que va generación tras generación. No vamos luchando. Muchas veces las personas que van a Estados Unidos y dicen, ¿qué México tan feo? Pero no, ahora sí que nosotros lo hacemos feo. Pues si uno, si uno, como yo que tengo a mis hijos, si yo no los enseño, pues ellos van viendo que la gente va tirando, ellos también van haciendo lo mismo. No, creo que es un problema de civilidad ciudadana porque la autoridad nos maneja los horarios y los tiempos para la recolección de las ramas y no se hace. Manuel Pozos, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!